¿Qué tal? En este tema vamos a ver la regla de tres compuesta, que se compone de la regla de tres directa e inversa, también llamada variación compuesta. Y lo vamos a analizar a través de un ejemplo práctico. ¿Qué dice? En seis días, una fábrica produce 1,800 pantalones con jornadas de trabajo de 8 horas diarias. ¿Cuántos días se requieren para fabricar 2,500 pantalones, laborando 12 horas diarias? Bueno, primero vamos a analizar los datos que se tienen para ver qué relación hay entre ellos. Primero tenemos que la relación es de días, número de pantalones y también las horas. Por una parte tenemos que en seis días, en esta fábrica se producen 1,800 pantalones, laborando en jornadas de trabajo de 8 horas diarias. La pregunta es, ¿cuántos días se requieren para fabricar 2,500 pantalones? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos días? Por eso colocamos aquí una X. El número de pantalones que se plantea producir es de 2,500 y laborando 12 horas diarias. Como podemos observar, tenemos aquí la columna días y aquí tenemos a la X, que esa es la incógnita que tendremos que resolver. ¿Cuál es el número de días? Entonces vamos a ver qué relación hay entre los días con los pantalones y también qué relación hay entre los días con las horas. Primero vamos con la columna pantalones para ver qué relación hay con el número de días. Entre más pantalones se produzcan, más días se tardarán en fabricarlos, por decir así. Entonces aquí hay una relación que se llama variación directa. Entre más días, más pantalones, entre más pantalones, más días. Entonces esta es una relación directamente proporcional. Por otra parte tenemos la relación horas-días. Entre más horas se trabajen, menos días se tardarán en producir esos pantalones. Entonces aquí sería colocar el signo menos para saber que entre más horas menos días se tardarán. Entonces esta es una relación o una variación inversa y es inversamente proporcional. También lo podemos ver así. Entre menos horas se trabajen, más días se tardarán en producir esos pantalones. De cualquier manera tenemos esa relación inversa. Para resolver este problema vamos a tomar en cuenta primero la columna días, que es ahí donde está la variable x o la incógnita y lo representamos en forma de una razón o de una división. Y lo vamos a igualar para representar ahora los datos de los pantalones. Como esta es una relación directa o variación directa, se colocan tal y como están. Y lo vamos a multiplicar por los datos de las horas. Y también lo vamos a representar como fracción, pero como es inversa vamos a invertir estos datos. Vamos a colocar el 12 como numerador y el 8 como denominador. Los estamos invirtiendo. Ahora vamos a realizar las operaciones necesarias para encontrar el valor de x. Vamos por pasos. Primero vamos a anotar aquí 6 sobre x y está igualado a una multiplicación de fracciones. Primero si observo aquí lo que tengo es en esta fracción números muy grandes que puedo reducir. Podemos quitar estos dos ceros del denominador que sería como dividirlo entre 100 para que finalmente solamente quede 18 sobre 25 que sería la fracción equivalente. Y no estamos alterando para nada. Ahora si hacemos la multiplicación de estas dos fracciones. Se multiplican los numeradores. 18 por 12 sería 256. Y vamos a multiplicar los denominadores. 25 por 8 serían 200. Entonces eso lo colocamos como denominador. Lo que vamos a hacer aquí es despejar a la x. Podemos hacer varios procedimientos. Vamos a utilizar un procedimiento que me parece más rápido que es una regla de 3. Donde se multiplican las dos cantidades que se conocen cruzadas y se divide entre la que queda o entre la que resta. Entonces sería 6 por 200. Multiplicamos estas dos cantidades. Repito que se conocen. Y se dividen entre la que resta que sería 256. Este procedimiento me parece que es más rápido. Y sería 6 por 200, 1200 entre 256. Aquí vamos a hacer esta división. 1200 entre 256 sería, bueno, nos va a dar un decimal. Sería 4.6875. Nos quedan 4 dígitos. Podríamos redondear esta cantidad a un solo dígito quedando aproximadamente 4.7 días para darle sentido a este resultado. Por lo tanto aquí sería 4.7 días. Se tardará la fábrica en producir 2.500 pantalones trabajando 12 horas diarias. Y bueno, eso es todo. Espero se haya entendido y te haya servido esta explicación. De ser así te invito a comentar, compartir, darle like. Muchas gracias.